Esta noche tenemos un invitado muy especial. Hoy es martes y es usualmente la noche familiar cuando comparto el programa solamente con ustedes y hablamos sobre nuestro Señor. Pero esta noche decidí tener aquí a un sacerdote que tuvo una experiencia con la muerte. Lemos mucho sobre eso hoy día. Pero este padre tiene algo que decirnos a todos. Es un recordatorio. Un recordatorio de por qué Dios nos creó. Para ser felices con Él en esta vida y en la próxima. Y eso es algo para lo cual tenemos que cooperar con Él en nuestras vidas diarias, ya sean estas sencillas o complicadas. Y lo que hagamos, pues que lo hagamos por Él, para Él y con Él. No es esto una idea puritana, sino es una verdad por la cual vivir. Y algunos de nosotros pues lo olvidamos, muchos de nosotros ni siquiera sabemos por qué nacimos. Y me disgusta tanto escuchar a las personas que dicen, ojalá no hubiera nacido. Es algo terrible de decir, pues aun cuando nuestra vida fuera o haya sido miserable, pues vamos hacia adelante para vivir con Dios por siempre jamás. Es muy difícil recordar o aun pensar lo que significa el vivir para siempre. Un día un ministro me dijo que su idea de para siempre era imaginar pues al mundo como una inmensa bola de hierro y que cada mil años un pájaro llegara y se afilara el pico en esa bola. Cuando esa bola se gastase por completo, pues eso era un simple momento en la eternidad. Y con ese pensamiento, pues no queremos dejarlo tan fácilmente, pues ciertamente no queremos gastarlo. Tengo conmigo esta noche un sacerdote muy especial, uno ciertamente muy querido de Nuestra Señora. Por favor, den la bienvenida al Padre Stephen Shire. Padre, usted es un testigo muy singular, pero creo que es uno que necesitamos mucho hoy en día. ¿Cuándo fue ordenado usted? En 1973. 73. Y por los siguientes 11 años, ¿cómo nos definiría usted su vida? ¿Cómo fue? No tengo cómo compararla. Mi vida como sacerdote en ese tiempo era de día en día. Algo que yo creía que manejaba muy bien. Me preocupaba más lo que pensaban mis compañeros. Y el sacerdocio no estaba en mi servicio al pueblo de Dios, sino en cómo las personas pensaban qué estaba haciendo el Padre Stephen Shire, especialmente mis hermanos sacerdotes. Esos fueron primordialmente mis 11 años después de haber sido ordenado. ¿Y cómo hacía eso? ¿Cómo se dejaba llevar por lo que pensaban sus compañeros? Lo que pensaban los compañeros, madre, es más o menos lo mismo. No acudimos a otros sacerdotes para dirección espiritual. No acudimos a otros sacerdotes para asuntos espirituales, punto. Uno se va directamente a ver al Padre fulano de tal y automáticamente sabe. El Padre le ofrece un trago, hablan sobre deportes o sobre cualquier cosa que no tiene nada que ver de lo que se trata el sacerdocio. Y, consecuentemente, uno no puede nunca ir a donde otro sacerdote con un problema, un problema de pecado, un problema espiritual. No se hace, no se hacía, no se hacía. Y a medida que usted seguía adelante en esa forma, ¿sentía que estaba haciendo algo malo o estaba satisfecho? A mí, dentro de mi madre, yo sabía que no estaba haciendo lo que debía hacer, que no era el sacerdote que debía ser. Esto lo escondía hasta el punto que las personas pensaban que yo era un buen sacerdote. Y esto era una especie de barniz para todo lo que yo estaba haciendo, que era malo e incompleto. Y cuéntanos, ¿qué pasó después? En octubre 18 de 1985, yo estaba asignado a una pequeña parroquia en el sudeste de Kansas, Fredonia, Kansas, llamada El Sagrado Corazón. Como a unos 138 kilómetros de Wichita. La única carrera accesible hasta Fredonia desde Wichita, la más accesible, es la carretera 86. Una carretera que no tiene cunetas. Está fuertemente traficada por camiones, camionetas y microbuses. Una mañana fui a Wichita, esa mañana, la primera vez que iba allí para ver a un sacerdote, en relación a algo que había sucedido en la parroquia. Esa tarde regresé viajando hacia el este, en esta carretera, cuando me vi envuelto en un choque de frente. Un choque de frente con una camioneta, con otras tres personas de Hudson, Kansas, está al oeste y al norte de Wichita. Gracias a Dios nadie murió. Fui lanzado fuera de mi vehículo y sufrí laceraciones grandes en mi cabeza. Es más, el cuerpo a valludo se despegó en el lado derecho. Más tarde los doctores me contaron que debido al golpe que sufrí al ser lanzado fuera del vehículo, que el lado derecho de mi cerebro fue parcialmente cortado y que muchas células fueron aplastadas. Estaba prácticamente inconsciente en el lugar de los hechos. Atrás de mí los vehículos se detuvieron hasta que llegó la ambulancia desde un poblado cercano llamado Eureka. Una enfermera, Menonita de From Back, Kansas, mencionó en una carta que envió después que trató de ayudarme con el Ave María, pero ella misma no la conocía, así que no pudo. Pero yo estaba rezando al Ave María una y otra vez. ¿No estaba rezando? Sí, tratando, tratando. Por su profesión ella conocía lo suficiente para saber que tenía roto el cuello. Más tarde me enteré que era un C2 y que la segunda vértebra cervical del cuello estaba rota. A esto le llaman afectuosamente la rotura del ahorcado. Esto es lo que una persona que es ahorcada sufre cuando es colgada. Esta vértebra se rompe y la persona literalmente se asfixia. Sí, si mi cabeza hubiera sido volteada hacia cualquier lado en el lugar del accidente, me hubiera asfixiado también, hubiera muerto. Conociendo esto, los choferes de la ambulancia me trataron de acuerdo con la situación. Me llevaron a este pequeño hospital en Eureka, Kansas, donde el doctor que estaba ahí le comentó a su hermana, quien también era una enfermera, que no había mucho que pudiera hacer por mí. Cocido de nuevo mi cuero cabelludo a mi cabeza, pidió un helicóptero de rescate aéreo del hospital Wesley en Wichita, Kansas. Un hospital enorme en Wichita. Ellos llegaron y me llevaron allá. Ni aun entonces me enteré que estaba siendo transportado. Todavía, todavía yo estaba inconsciente. Aparentemente me llevaron al centro de traumatología del hospital, en donde me atendieron. Después me llevaron al hospital. Uno de mis parroquianos de Fridonia llamó esa noche para saber cómo seguía y las enfermeras le dijeron que en ese momento los doctores me daban un 15% de probabilidades de vida. Yo pensaba en mi madre. Yo esperaba en Dios que no se hubiera enterado porque mi madre se preocupaba mucho y se hubiera preocupado de todas maneras. Más tarde me enteré que esa noche el ministro de las asambleas de Dios en Fridonia había pasado la noche entera en oración por mí. La iglesia cristiana abrió las puertas de la iglesia para que oraran por mí. Mi propia iglesia abrió sus puertas. Las personas vinieron durante toda la noche y rezaron el rosario. Los bautistas abrieron sus puertas, los medodistas. Yo estaba en la línea de oración de los menonitas en mi propio pensar y puedo estar teológicamente errado. Me imagino que esto es en donde el ecumenismo en verdad se hace presente en la oración. Dios escucha las oraciones de todos y eso es por lo que me encuentro aquí frente a ustedes esta noche. Me recuperé de mi experiencia en el hospital en tiempo récord, según dijo el personal. Me dieron de alta el 2 de diciembre. Todavía tenía lo que efectuosamente haya, el halo. Estaba atornillado en el frente y atrás de mi cabeza. Mi cabeza y mi cuello estaban inmovilizados. No tuve que someterme a operación quirúrgica alguna. Me fui a casa y me recuperé ahí hasta que pudieron quitar el halo y me sacaron de mi chaqueta lo que sucedió en abril. El obispo mantuvo abierta mi parroquia de manera que regresé en mayo. Tuve que ir y adquirir otro auto, lo que fue muy difícil. Tuve que manejar esa misma carretera de regreso a mi parroquia, lo que fue muy difícil, pero me alegro de haberlo hecho. De regreso a la parroquia, un día que estaba celebrando misa, un día regular de semana, cuando estaba leyendo el Evangelio según San Lucas, un Evangelio que ustedes han escuchado muchas veces, que yo he escuchado muchas veces sobre el granjero que salió a inspeccionar sus árboles y viñedos, que le dijo al labriego, por tres años, he venido acá a inspeccionar este árbol y no he encontrado frutos, ¿por qué no lo cortas y lo echas al fuego? ¿Por qué ocupará la tierra? Y el labriego le dijo, Señor, ¿por qué no lo abono y remuevo la tierra? Entonces veremos si produce frutos. Si no, entonces lo cortaré. Cuando estaba leyendo esto en el leccionario de la iglesia, estaba estupefacto. Las cosas no suceden así. La página se volvió luminosa, se agrandó y esa página como que saltó del leccionario hacia mí. Finalicé la misa lo mejor que pude. Regresé a mi rectoría, me senté en una silla, tomé varias tases de café y recordé una conversación que había tenido lugar poco después del accidente. Muy poco después. Yo estaba delante del trono de justicia de Jesucristo. No, no tengo cómo estimar cuánto tardó el que él pasara revisión de toda mi vida. Acusándome de varias cosas. A todas las cuales dije que sí, no hubo protesta. Yo tenía planeado, como creo que muchos de nosotros lo tienen, que cuando me presentara ante el trono de justicia podría presentar muchas excusas diciendo, pero Señor, ella me empujó ese día hasta el punto en que no podía hacer nada más. O Señor, tuve un día malo, no me sentía bien. Tú sabes, y ese fue el motivo por el cual no hice esto. Yo tenía una serie de excusas, pero ese no fue el caso. Todo lo que dijo, yo estaba hablando a la verdad, a la verdad. Y cuando estás hablando a la verdad, no puedes presentar excusas. Todo lo que dices, sí, esa es la verdad. Así es como dije, sí, Señor, yo sé. Al final, al final él dijo, mi sentencia es el infierno. De nuevo dije, sí, Señor, lo sé, lo sé. Eso es lo único que hubiera podido decir. Esa es la única cosa lógica que hubiera podido decir. Yo sabía que esto era lo que merecía. Yo no lo vi. Solo escuché. Entonces escuché una voz femenina. Hijo, por favor, ¿puedes perdonar su vida y su alma inmortal? Él dijo, madre, por doce años él ha sido un sacerdote para sí mismo y no para mí. Deja que coseche el castigo que merece. Ella continuó diciendo, pero hijo, si le damos gracias y fortalezas especiales, Entonces, veamos si da frutos. Si no, hágase tu voluntad. Hubo una pausa muy corta. Él entonces dijo, madre, es tuyo. Desde entonces, yo he sido de ella. Rutinariamente, sobrenaturalmente, de cualquier manera que quieran decirlo, como le estaba diciendo a la madre esta tarde, Existen cosas que ella me ha dicho y que ha hecho por mí, que debería de haber hecho o haber dicho, pero esta es la clase de madre que tenemos. Pero ustedes pueden estar diciendo, pero padre, usted debió tener una devoción especial hacia ella antes del accidente. No. Debo confesar otra cosa. Es igual de duro. Pero, pero uno cree, cree en el Señor Jesucristo, los ángeles, los santos, la Santísima Madre, de dos maneras, creo yo, o de una, de dos maneras, con la cabeza, intelectualmente, y con el corazón. Esto es lo que es importante. Yo creía aquí arriba. No, no sabía nada sobre esto. Así que, los ángeles, los santos, nuestro Señor, aún para un sacerdote, yo creía en ellos, pero eran amigos imaginarios. No eran reales. Cuando yo recuperé el conocimiento y la habilidad de pensar de nuevo, eso era una de las cosas en que yo estaba muy, pero muy consciente, que son las únicas cosas reales que existen, que el mundo, que no era más que un mundo de sombras, que sólo tenemos sólo un hogar, no es aquí, y que muchas de nuestras prioridades están confundidas. Mis propias prioridades estaban confundidas, mis prioridades habían sido el salvar mi alma y ayudar a salvar a otros, que es lo que de todas maneras un sacerdote debe hacer, invertir en ese futuro. No en el futuro en el cual yo estaba invirtiendo, de la felicidad aquí en la tierra, como un sacerdote retirado. Pero Padre, si usted hubiera muerto, ¿sus parroquianos hubieran pensado que se había ido al infierno? No. Pero déjenme decirles algo. Como le dije a la madre esa tarde, una de las cosas que me asombró fue que Él no toma en cuenta opiniones, ni toma una encuesta de popularidad. Él conoce nuestros corazones. Él es el único que importa en lo que a mí me concierne, en lo que cualquiera piense, cualquiera piense del Padre Stichard. Él es el único que cuenta, nadie más. Porque estoy solo ante Él, en juicio. No puedo señalar a alguien más y decirle, pero Señor, ella me hizo hacerlo. O, porque no pide su opinión sobre mí. Entonces, recuerdo, eso es lo que experimenté, su misericordia. Pero fue su madre quien vino e intercedió por mí. Algo que, que ha aprendido desde entonces, es, es esta maravillosa verdad, en relación a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ninguno de ellos, ninguno, puede decirle que no a ella. No pueden. Es imposible. Ellos no le dirán que no a ella. No querríamos tener a esta persona de nuestra parte. Gracias. Padre, quisiera que usted, tal vez, le explicara a nuestra gente, porque tenemos mucha gente aquí, por todo el país, y por el mundo, que aman a nuestro Señor. Pero que yo creo que no están conscientes, de que hacen cosas, para el Señor. ¿Podría explicarnos un poco, qué fue en su vida, lo que el Señor pudo decir, que usted hizo solo para usted? ¿Fue solo la opinión de los hombres, o el placer? ¿Qué fue? Madre, era un proceso de pensamiento interior. Cuando, cuando él dijo que yo era un sacerdote para mí mismo, y no para él, le pegó al clavo en la cabeza. No importaba, no importaba en absoluto, que él estuviera involucrado. El prestigio del sacerdocio, me mantuvo, como quien dice, en línea con mis compañeros. No tenía problema, en celebrar misa, pero tampoco tenía problema, en escuchar la misa. Ninguno. La, la eucaristía, no significaba tanto para mí, como para otros sacerdotes. Habían otros sacerdotes, que hablaban mucho sobre su primera misa. La mía nunca fue así. Yo creo, madre, que, que fue una actitud, de no ser sacerdote, para él, no ser, su seguidor, lo, lo, lo que significa sufrir. Pero, pero siendo un sacerdote para mí, y yo siempre me corría de la cruz. Siempre. Desde entonces, he descubierto que, que si nos corremos de la cruz, nos espera otra más grande, a donde quiera que lleguemos. No, no son duras, no. No son duraderas, no son eternas. Y él siempre está ahí, para hacerlas tan dulces, como le sea posible. Pero yo fui un, un cobarde, por esos, esos 12 años. Fui, un sacerdote, que, que había tenido, poco entrenamiento, en espiritualidad, durante mi vida, en el seminario, a pesar de, de, de haber asistido, al, al seminario, después del octavo grado, 12 años, pero no había ninguna espiritualidad envuelta, al contrario, de, de, de cómo es en estos días, en algunos seminarios. No, no estaba preparado, para el tipo de vida, de un sacerdote. Esta vida, es, es una vida de, de sacrificio. Amala, o no, no, no seas un sacerdote. No puedes ser un sacerdote. Lo que me llevó a la sentencia, que recibí al final, de los comentarios, de nuestro Señor, no, no fue tanto mi, mi sacerdote, sino, sino que, que también había roto mandamientos, y aún, aún, los sacerdotes, están sujetos, a los, a los mandamientos. El sacerdocio, la vida de un sacerdote, eso fue lo que él dijo, fue como el decorado, encima de un pastel. El pastel estaba podrido, y el decorado, estaba malo, agrio. Esos, ah, doce años, yo, yo hice una pantomima, de ser un sacerdote. No lo era. Todo, todo tenía que regresar, a mí, para darme seguridad. Mis homilías, la vida que yo vivía, en la parroquia, los comentarios, de las personas, todo esto sirvió, para, para levantarme. Si no era levantado, era yo quien sufría. Pero, había, había maneras, de hacerse cargo de esto, y, todos, tenemos maneras, de cómo escapar, del dolor, y, y yo tomé, algunos caminos propios, para escapar, de ese dolor. Los sacerdotes, están tan sujetos, al pecado, como, como cualquier otro. Mi misión, mi misión, es decirles, que hagan saber, a los sacerdotes, que estamos expuestos, al infierno, y, que el infierno, el infierno existe. Pero, también, existe, su divina misericordia. Su amor, es más grande, que la justicia. Usted, tiene que hacerlo, Pablo. Y, el Señor, le ha dado, tantas gracias. Antes de tomar llamadas, y, casi que no quisiera tomar llamadas, pero, antes de, de tomar las llamadas, ¿qué le diría a los sacerdotes, hoy en día, especialmente a aquellos, que están, recién ordenados? ¿Qué ha aprendido, que quisiera, que ellos aprendieran? El consejo, que daría cualquier sacerdote, recién ordenado, o ordenado, hace, cuarenta años, es, que sea un sacerdote, al servicio, de nuestro Señor Jesucristo. Que sea un sacerdote, de oración. Que donde va la oración, va el sacerdocio. Y, que no debemos tener miedo, de decir las cosas como son, tal, como las vemos, como deben ser. Esto no los harán, populares, pero eso es parte, de ser sus seguidores. Él nunca prometió, que seremos populares, siendo sus seguidores. Él solo prometió cruces, pero las cruces, son llevaderas, porque, Él está ahí, y porque, su Santísima Madre, está ahí, para aligerarlas. Padre, por lo que me dice, me parece, que existe un proceso, a través del cual, comenzamos, pues, a fallar. Me parece, que para el sacerdote, probablemente, pues, ese es el breviario, la adoración al Santísimo, y algo en medio, está Nuestra Señora. ¿Es eso cierto? Es muy cierto, Madre. El Padre de Iguanis, había llamado, hacía no mucho tiempo, y, yo no había dicho, nada específico, sobre cuáles eran mis fallas. Y, y, Él me dijo, Él me dijo, Padre, Padre, ¿Puedo preguntarle, sólo una cosa? Claro, claro, o puede preguntar. Él dijo, ¿Resuste del oficio? Yo dije, oh Dios. Yo le dije, Bob, no lo hice. La primera vez que admitía, como dije, un sacerdote sin oración, está, muerto, muerto. Un sacerdote sin el Santísimo Sacramento, está muerto. Un sacerdote sin la Santísima Madre, está muerto. Yo aprendí mi lección, pero, le tomó el quebrar mi cuello, la amenaza de condenación eterna, sólo para lograr mi atención. Si tuviera que pasar por eso mismo otra vez, si así fuera, no quisiera regresar a lo que yo fui, nunca, nunca. Me pesa cortar, porque sé que tenemos muchas llamadas, y deseo que todos nosotros pensemos, y nos demos cuenta ante todo, del poder de Nuestra Señora. Alguien acaba de preguntar, bueno, ¿es ella más poderosa que Dios? Por supuesto que no. ¿Es ella más misericordiosa que Dios? Por supuesto que no. Su misericordia proviene de Dios, su poder proviene de Dios. Ella es la Madre, eso es algo importante que deben entender. Jesús, Jesús, la Palabra Eterna, Echa Hombre, nos la dio a cada uno de nosotros, como nuestra Madre. Y algunos de ustedes, que como le han hecho un lado, por favor regresen, regresen a su parroquia, arrodíllense esta noche. Algunos de ustedes se encuentran en situaciones aparentemente imposibles, de pecado, y han fallado mucho, pero ella está ahí. Ella está ahí. Aquí está el Padre, Él no tenía devoción hacia ella, pero les ha puesto que en algún lugar, su Madre, todas esas personas maravillosas de diferentes denominaciones, orando por Él. Así que le doy gracias a Dios, de que usted pasó por esa experiencia, porque no solo usted mismo, sino por todos nosotros, necesitamos saber que Dios espera que lo amemos. Él es un Dios de gracias, y un Dios misericordioso, pero Él desea que le amemos a cambio de su amor. Vamos a tomar un breve descanso, por unos momentos, y regresaremos con sus llamadas, en solo unos breves incendios. Bueno, estamos de regreso con el Padre Stephen Shire, y tenemos una llamada. Hola. Hola. ¿De dónde eres? De Cleveland, Ohio. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es para el Padre. Quisiera saber, cuando estuvo en el cielo, qué parecía, y también, ¿vió usted a la Santísima Madre, o solo la escuchó? Yo no estuve en el cielo. No vi a nuestro Señor Jesucristo, ni a su Santísima Madre. Yo solo los escuché. Creo que algunos de nosotros tenemos la idea de que en cuanto mueres, aterrizas directo en el cielo, pero no es así, mi amor. Si tenemos esa impresión, estamos equivocados, porque no comprendemos la asombrosa santidad de Dios, y cuán bueno es con nosotros. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Soy de Illinois, y me gustaría preguntarle al Padre si en el momento de su accidente, él pensaba que se encontraba en pecado mortal, y si es posible que algunos de nosotros ni siquiera nos enteremos que vamos al infierno, eso es lo que quisiera saber. Gracias. Esa es una buena pregunta. Sí, me di cuenta, y en ese momento no había diferencia alguna. Me confesaba con regularidad, pero no apropiadamente. Una confesión apropiada significa que cambias tu vida, y yo no estaba por cambiar mi vida, pero yo usaba ese sacramento como una especie de seguro en contra de incendio. Seguro contra incendio. Pero sin embargo no le resultó, ¿ah? No, no resultó, no. No resultó, no. Bueno, creo que usted diría que el accidente en sí fue algo tan inesperado. ¿Tuvo tiempo alguno de pensar en Dios? No, madre, no. Sucedió tan rápido que no me di cuenta qué pasó. ¿Usted no vio el carro venir hacia usted? Sí, sí, lo vi, lo vi. Estaba rebasando un camión en ese momento, según lo que puedo recordar, y el camión aceleró. Creo que era una competencia entre esa camioneta y yo. Yo perdí. Ambos perdimos. Ambos. Gracias. Tenemos otra llamada. Hola. 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 Madre Angélica. Mi nombre es David. Sí, soy de Nueva York. Hola. Lo siento. Tengo una infección de oído, así que me es difícil. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es esta. Primero, soy una devota de la Divina Misericordia, y me pregunto que si cuando uno cree en la Divina Misericordia y reza el rosario y va a confesión antes del domingo de la Misericordia y recibe comunión, ¿son entonces tus pecados perdonados? Dios sabe lo que va con eso. ¿Eh? ¿Estás preguntando por qué Él fue juzgado por ello? No, 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 no. Me pregunto si Él conocía sobre la Divina Misericordia, si Él rezaba el rosario, y si nosotros somos juzgados cuando morimos, somos juzgados por todos esos pecados, o cuando rezamos el rosario y hacemos acto de misericordia, se nos perdonan los pecados en ese momento y de ese momento en adelante, ¿te refieres a no ir a confesión o después de la confesión? Después de la confesión. Oh, está bien. Adelante, Padre, ya está hablando de ir a la confesión. En 1985, yo no conocía sobre la Divina Misericordia, la hermana Faustina, el domingo de la Divina Misericordia, el rosario de la Misericordia, nada en relación a la Divina Misericordia. Para responder a su pregunta en relación a la confesión, en relación a la Divina Misericordia, es un asunto de cumplir con los mandamientos. Uno puede decir ese rosario y después quebrantar los mandamientos y estar en la misma posición en que yo me encontraba. En otras palabras, debemos respetar lo que la Iglesia nos enseña, lo que nuestro Señor nos da como bendiciones. Él dio a la Iglesia el sacramento de la reconciliación y que yo conozca no la ha reemplazado con el rosario de la Divina Misericordia. Existen muchas bendiciones que acompañen al rosario de la Divina Misericordia, el domingo de la Divina Misericordia y la confesión para recibir las indulgencias que uno puede recibir cuando hace las cosas correctas. Pero aún estamos obligados a cumplir con los mandamientos de Dios y también de la Iglesia. Padre, explícanos una cosa. siento que hay personas que se están confundiendo un poco. Lo que solíamos llamar en el antiguo breviario L. Confuti. Creo que lo que las personas no entienden es que cuando van a confesión y tienen un propósito de enmienda sincero, decimos que Dios perdona y olvida, no lo cargas sobre tu cabeza. Pero no estamos hablando sobre eso ahora. Estamos hablando sobre el no tener un propósito de enmienda y no hacer ningún esfuerzo real o no tener una verdadera determinación. ¿Es eso sobre lo que estamos conversando? Eso es exactamente sobre lo que estoy hablando, madre, exactamente. Exactamente donde estaba en ese tiempo. Me preguntaba cuántas de mis confesiones eran válidas porque no tenía un firme propósito de enmienda. Me sentía dolido, pero el tipo de dolor que tenía no era un dolor real, era un dolor interesado, pues sabía que si moría con estos pecados en mi alma, el Dios Todopoderoso me castigaría con condenación eterna. Ese tipo de dolor no es válido. en la confesión sientes dolor por los pecados porque temes el castigo de Dios. Eso está bien, eso es aceptable. Por eso es que hablamos sobre el acto de contrición perfecto, porque no siempre podremos estar perfectamente arrepentidos. No podemos estar temerosos de las consecuencias como si cometías adulterio. No, no puedo estar arrepentido diciendo, oh Dios, si mi mujer se enterase me mataría. Saben, no puedo estar arrepentido solo por esa razón. Ese no es dolor verdadero. Al momento en que casi fallecí me 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 encontraba en la en la desafortunada situación de de no importarme y y y y tomando algunas cosas de hecho lo 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 que no debía de haber hecho asumí ciertas cosas que no debería de haber asumido hay tiempo hay tiempo para mí más adelante para convertirme para ser un buen sacerdote para cambiar habrá tiempo lo 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 que él estaba diciendo es que no hay tiempo tuve tuve dos pequeños accidentes el segundo más grande que el primero le dije a mi antiguo pastor siento que vendrá otro el próximo será el grande lo fue él tenía sus maneras de advertirme yo no escuché yo no podía escuchar a sabiendas no escuchaba por el placer que estaba estaba experimentando y no estaba dispuesto a permitir que me lo quitaran no estaba dispuesto a permitir que me lo quitaran estamos hablando aquí de separación de Dios mientras tengas aliento y tienes propósito de enmienda estás bien no quiero que alguien se detenga y piensa que cada vez que va a confesión pues no es válida es un valor Dios si perdona y olvida la confesión es un sacramento de sanación te proporciona tanta más fuerza y gracia para combatir la próxima vez pero el padre está hablando de esa situación en la cual pues no te importa es casi presuntuoso pensar oye soy joven tengo mucho tiempo lo cual significa que no queremos convertirnos es eso sobre lo que estamos hablando tenemos otra llamada hola buenas tardes buenas tardes de donde eres cual es tu pregunta madre y padre no debería haber un movimiento masivo dentro de la iglesia para tener más tiempo para confesiones eventos como matrimonios tienen precedentes los sábados sobre cualquier cosa si logramos tener confesiones durante una hora y media los sábados y antes de la misa tenemos suerte necesitamos más tiempo para confesiones es necesario hacer algo usted va primero madre no querido usted responde para responder a su segunda pregunta que significa intercesor del cordero es una comunidad involucrada en Omaha Nebraska fuimos fundados por la madre Nadine Brown somos una asociación piadosa de fieles canónicamente se da el primer paso y estamos esperando por el segundo paso que nos permitirá estar más disponibles por toda la diócesis etc somos contemplativos no somos de claustro es decir oramos somos intercesores oramos especialmente por sacerdotes nuestra nuestra misión son los sacerdotes y cualquier cosa que Dios el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones somos carismáticos el agua y el blanco que ven en el hábito son nuestros colores nuestro centro de formación se encuentra en Omaha y hasta el momento somos 21 de nosotros enfatizamos los tres segmentos del del sacerdocio el sacerdocio de los fieles la vida religiosa y también el sacerdocio ministerial en estos momentos tenemos tres sacerdotes y 18 hermanos y hermanas tenemos seglares involucrados llamados compañeros por el momento no se cuantos de esos existen por todos Estados Unidos por todo el mundo pero somos una comunidad relativamente nueva una comunidad muy bella nuestro carisma es un llamado al calvario es decir suplimos lo que falta en los sufrimientos de Cristo nosotros no escogemos como vamos a hacer eso el Espíritu Santo el Espíritu Santo nuestro Señor su Padre nos dan por lo que ellos decían que intercedamos por lo que ellos decían que se hagan reparaciones gracias Jesús en relación a su primera pregunta no se da suficiente tiempo para ir a confesión en su parroquia la última vez estuve en mi parroquia me encontré que lo opuesto era la realidad aumenté el tiempo sin resultado una vez me invitaron para ver al Cardenal Bowen en Washington perdón en Roma en Roma y él mencionó este hecho esto fue como a principios de los años 60 o a principios de los años 80 escúseme él vio esto como la caída de la iglesia americana cierto o falso yo culpo a los psicólogos porque los psicólogos dirían ¿por qué te sientes culpable? fueron tu madre y tu padre los que te hicieron hacer esto no te sientas culpable fue tu ambiente no te sientas mal ahora si no te sientes culpable ¿por qué confesar algo? consecuentemente un sacerdote puede sentarse en ese confesionario todo el día sin que nadie llegue donde él porque nadie ha pecado hace como 3 años le dije a mi obispo le dije obispo uno de los tiempos más hoscos en mi sacerdocio aquí en Fort Scott parroquia de nuestra señora reina de los ángeles fue cuando escuchaba confesiones durante la navidad él dijo ¿por qué? ¿por qué era así padre? le dije yo tuve algunas buenas personas buenos prospectos que vinieron dije personas que tenían 14 años de no asistir a confesión 10 o 8 años después después de de confesar esa parte invariablemente decían pero pero padre no creo haber pecado yo cerraba mis ojos y no había nada que decir esperando esperando que Dios todo poderoso comprendiera les indicaba la penitencia les agradecía les deseaba feliz navidad y esperaba y oraba para que regresara en el próximo año pero esto es como las personas pensaban en realidad no he cometido pecado el tiempo no es la respuesta es regresar a las bases regresar a lo que es el pecado como cometo pecado yo lo descubrí gracias padre podría seguir por unas dos horas más pero ya que no podemos tengo algo muy especial que anunciarles esta noche nada relacionado con esto pero es una especie de buena noticia hasta ahora ustedes tenían que contar con una antena para satélites o por la televisión por cable o radio para recibir todos los programas maravillosos de WTN pero ahora cualquiera con acceso al internet en el mundo entero puede escuchar a EWTN la programación radial en AM y FM las 24 horas del día voy a suministrarles uno de estos sitios en la red www.ewtn.com punto 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 de todas maneras adelante y podrán contar con la red completa y los programas siempre estarán ahí cuando nos necesiten siempre para ustedes padre puede darnos su bendición por favor ciertamente seguro sin embargo debe permanecer sentado ese micrófono volaría por acá que la bendición de Dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre amén amén bien gracias padre gracias madre gracias usted fue una gran inspiración para todos nosotros y recuerden aún me quedo un minuto recuerden que cuando vayan a confesarse háganlo desde su corazón si no saben lo que es el pecado escríbanme escríbanme a mí yo estaré más que contenta de decirles qué cosa es el pecado hasta les daré un libro gratis acabo de ver a Lisa riéndose allá en medio de esa cosa pero en verdad si no saben aún lo que es el pecado tienen una obligación y ese es un comentario triste de averiguar estoy yo cometiendo pecados tan solo tomen los 10 mandamientos o y eso que es estudien un libro sobre sus carros estudien los 10 mandamientos mejor regresamos mañana que Dios los bendiga